Ajá. Le timbraste a tu mamá para que te devolviera la llamada el día de su cumpleaños. Terrible, ¿eh? Eres un caso severo de timbrador anónimo. Me gustaría que me llamaras para darte mi diagnóstico. Pero es obvio que vas a timbrar y colgar. Pero no te preocupes más. Entel te da 350 minutos en llamadas a cualquier operador en el nuevo plan de solo 75 soles para que llames y hables con todos los que quieras. No te olvides, dejar de ser un timbrador anónimo es posible.